Música 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 También quiero darle las gracias a David Suazo, Pablo Guerrero, Heriberto, también el DJ J de la Meca, que está por aquí poniendo su música, poniendo su animación. También, también señores, bueno, a todos, son muchos los programas que de verdad hicieron la promoción para que esta artista, hoy Mimi Barra, se presente aquí. Así que en minutos, en minutos, vamos a disfrutar del talento y encanto de Mimi Barra. Palabra de Mimi para el público, atención, miren. Mi gente, primero que todo, ofreciéndole disculpas, la orquesta no está preparada por el sonido, no hay micrófonos, están esperando. Vamos a cantar la capela, ¿qué tal, la capela? Vamos a cantar. Guate, guate. 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 ¡Gracias! 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 Bienvenido mi gente de Uniendo Fronteras, es más que un orgullo para mí presentar a esta dama. Déjenme decirles que me siento súper emocionada de estar aquí compartiendo, disfruté todo el concierto de Mimi Barra. ¿Cómo te sientes esta noche? Primero que todo súper contenta, feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Siempre he dicho que la República Dominicana es un país que adoro. El cariño que recibo de la República Dominicana, de todos los dominicanos es tan grande, que es un placer para mí realmente estar aquí cantando para todos ustedes. Bueno, tú acabas de ver la presentación y ha sido realmente un éxito, la gente cantó todas mis canciones y para mí es un placer porque no solamente están interpretando las canciones de la cantante, sino también de la compositora. ¿Cómo y cuándo nace Mimi Barras? Bueno, mira, Mimi Barra empieza como compositora, precisamente para artistas como Anthony Cruz, Maelo Ruiz, Tito Rojas, Oscar de León, la Puerto Rican Power, una cantidad de artistas para los cuales empecé escribiendo canciones que ustedes del público realmente hicieron un éxito, canciones como Morena Linda, déjala, déjala, la va a pagar, en cantidad de canciones que ustedes, el público realmente y los medios de comunicación lo han hecho un éxito. ¿Qué podemos esperar de Mimi Barras, el público, desde el 2014 en adelante? Bueno, mira, estamos de regreso. Yo me tomé un descanso después de tanto trabajo y estamos una vez más aquí con el público ofreciéndole lo que yo sé hacer, que es cantar y escribir. Tenemos varias canciones nuevas, entre ellas, Dile a esa, que es la que está sonando muy fuerte ahora en las emisoras, Traicionero, y Quiero fundirme en tu piel, que es una canción súper romántica, un poquitico fuera de lo que Mimi Barra hace, pero algo nuevo para ustedes, el público. Ahora, yo quiero que tú le mandes un mensaje a todos esos banilejos, especialmente a la República Dominicana y aquí en Boston, y las personas que siguen este canal todos los miércoles y los domingos, el programa Uniendo Fronteras. Bueno, para todos mis amigos de Baní, de la República Dominicana, mi corazón, realmente gracias por ese apoyo que siempre me dan, y a ustedes, mis amigos de Uniendo Fronteras, un abrazo inmenso, aquí como siempre puedo contar con una amiga Mimi Ibarra. Muchísimas gracias y mucho éxito, y suerte con tu nueva producción. Gracias, gracias. Seguimos con Uniendo Fronteras. Gracias, gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!